Hola chicas, muy buenos días, muy bueno, ya estoy de nuevo por aquí en un nuevo vídeo y os quiero enseñar mi colección de labiales, pero estos son solamente los labiales en formato barra de labios, ¿vale? Los que son tipo gloss y permanente y todo eso están en otro sitio, así que nada, con esto de la cuarentena pues estoy haciendo limpieza y digo, mira, aquí hay un montón de barra de labios que no utilizo y que quiero quitar de aquí, así que nada, voy a ir mirando los colores que me gustan, cuáles no y os voy enseñando poco a poco, voy a sochearlo todo y nada, os enseño Pues bueno, ya tengo una selección donde aquí están los rojos, esto que me vi en la mano porque me he probado alguno, pero ya lo enseñaré ahora, aquí están los rosas fuertes, los rosas claritos, los morados o rosas tirando para morados, estos tres que van para la basura, estos que los quito de mi colección porque son más ron y no me gustan, ahora os lo enseño también Y estos que son naranjas, ¿vale? A ver, lo de la basura, estos dos están secos y este tiene súper mal color, os lo voy a enseñar para que veáis A ver si enfoca, se supone que era este color de aquí, pues mirad, ha cambiado a marrón y luego en cámara no sé si se verá, veis que tiene como unas manchitas, no sé Pero esto va para la basura, vaya Y ahora Así que estos tres lo quitamos Y estos que son colores marrones, no sé si me llegaron en sorteo o regalos o no sé, pero no me gusta Y este es un rosa que nunca me gustó y nunca lo uso Así que nada Están prácticamente nuevos, estarán suacheados, usados una vez Así que le... Ay, tú verás que los voy a estropear ahora justamente al meterlos, vaya Lo que os decía Que están prácticamente nuevos porque son colores que no me gustan Entonces pues los regalaré Esto es un marrón chocolate, chocolate, chocolate Y es que yo sé que se lleva mucho este color, pero yo es que con este color es que no me veo Luego hay por aquí este otro marroncito Que también se va y está nuevo Este otro Este... Esto no lo voy a sochear porque lo voy a quitar Pero lo siguiente Y este es como un metalizado Lo siguiente si voy a ir enseñando, voy a ir socheando Todo, todo, todo Y seguimos con los labiales rojos Que estos son los que sí me gustan y los que sí me voy a quedar Voy a sochear uno por uno Así que os voy a ir enseñando Este es un rojo muy, muy, muy bonito Lo voy a sochear en el mismo orden que están aquí, ¿vale? Porque si no, es una locura Este es metalizado Este es el labial que yo digo Khaleesi Porque mirad Tiene escamas de dragón Este está prácticamente en las últimas Pero es un rojo muy, muy bonito Este creo que ni siquiera lo he estrenado Este yo diría que es mi rojo favorito de ahora O por lo menos el que más uso Después de los permanentes Y es este Anteriormente mi rojo favorito era este Por eso está tan gastado A ver Luego tengo este Que es un rojo muy, muy potente Y estos dos últimos son los que han llegado a mi colección Y que por eso están prácticamente nuevos Es que hay veces que me desenfoca el móvil Este es de 9A Y este es de PX6 Que es más bien burdeo Y nada, ya hablando, hablando, hablando No sé si lo he dicho, pero bueno De Lola De Essence De Revolution De Kiko De Revolution De Essence De Wit & Will Como se diga De Novea Y de Peggy6 Y el mismo orden que os lo he enseñado Estos son los swatches Decidme, ¿cuál es vuestro favorito? Ahí lo veis Luego aquí tengo los naranjas Que tengo este de Kiko Este mayormente solo lo uso en verano Este De Iberrocher Este que también es de Iberrocher Pero ya lo he swatcheado Y directamente va para la basura Porque no me gusta el color Ahora os lo enseño Así que este lo puedo descartar ya Y este que es un tono marroncito Que es el único marroncito anaranjado Que sí que me he quedado Que huele a vainilla Y antiguamente tenía forma de corazón Ya no Este es de Abon Te hace un montonazo de tiempo Y bueno Los tengo swatcheados Así que el que no se ve Es el que va para la basura Y los otros Pues Son los que me quedo Pasamos a los tonos morados O rosas muy muy morado Como he dicho antes Y ya lo tengo swatcheados Así que lo primero que voy a enseñaros Es el swatch Y en el mismo orden que están Os voy a enseñar Cuáles son los labiales Este es de Essence Es el número 10 Es siguientes de Kiko Que es el Violetita Que es el número 59 Este es de W7 Y es el tono Tono Very Nice Este es el único labial Que tengo de la marca Vorepretty De la marca de las uñas Y lo dejé Porque me llama la atención El color Es un morado muy muy oscuro Y el tono Es el tono 12 Este es de Wet and Will Es el tono Retro Pink Y por último Uno que me encanta Muy original Es de Delphi Que me encanta Porque es marmoleado Y huele muy muy bien Mirad Que pasada Y pasamos a los rosas clarity Voy a hacer lo mismo que antes Primero voy a enseñar los swatches Ya que los tengo Para que veáis Lo bonitos Que realmente son Son lo que yo diría Rosas Barbie Y son mis favoritos Y mirad En el mismo orden Os voy enseñando Este es el tono Barbie Doll Lo que os decía Y es el labial Más original Que tengo A ver si lo puedo Sacar como era Aquí Mirad porque os digo Que es el más original Llevo una flor En el interior Y en el blog Os hablo más detalladamente Sobre este labial ¿Vale? Por si queréis más detalles Lo que sea Es de esta marca Que vais a ver aquí Esa Y nada Vamos a seguir El siguiente Es de By The Face Esta marca creo que ya No se vende La vendían En el corte ingles Outlet Luego Este de la colección De unicornio De revolución Que mirad A ver que bonito es Es super mono Este me llegó En el calendario De adviento De este año Y es el tono 107 El de antes No se si he dicho El número Pero es este De aquí ¿Vale? Este Que no tiene Pegatina Pero es de Revolución De la colección Sirena Este es el Número 002 Candy De Rimmel London Luego Este es Mi favorito Lo vais a ver Porque le queda Nada Mi super Rosa favorito Y no tiene Número Pero es Es No puedo Marcarlo A ver Cuento Uno Dos Tres Cuatro El quinto Ese es Y vamos a ver Este de Elizabeth Yorka Que el número Está super borrado También De Rimmel London Este es Este es De los Mate Este es De Elizabeth Yorka Y también es Mate Y por último De Iberroche Bueno Todos estos son Los enmaltes Rosa Fuerte Menos este Que lo he descartado Porque le pasa Lo mismo Que el otro Que os he enseñado Antes Tiene como Una pequeña mancha Así que nada No sé si me enfoca El móvil No sé si lo estáis viendo Pero nada Este va para la basura Y el resto De labiales Que sí que me quedo Son todos estos De aquí Cada cual Más bonito Me encantan Todos 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 Y nada Os voy enseñando En el mismo orden Cuál son Este es De Elizabeth Yorka Que es el tono 42 Este De W7 Que tiene Purpurina Y Es el tono Que estáis viendo Ahí Seguimos Con Este De Uff De Essence Pero no tiene Nombre Porque está Súper gastado Este sí tiene Nombre Es el número 16 De Essence Y es este Este de Que marca Es De Elizabeth Yorka Este es El tono Heidi Que lo estáis viendo Aquí Y Es Este De aquí Este es Del calendario De adviento Que es El tono 630 Seguimos Con uno De Elizabeth Yorka Que es Súper potente Para el veranito Este es uno De Regina Que me llegó De regalo Y creo que No lo he usado Si lo he usado Lo he usado Una vez Este de Elizabeth Yorka Que es Que es más bien Un tono Coral Y luego Tenemos Este de Iberroche Que es el tono Este Este de Elizabeth Yorka Y Este que es Del calendario De adviento Y por último Este Que es el tono 40 Así que nada Todos estos son Los labiales Que se van a quedar En mi colección Que ahora después Os enseñaré Como los tengo Ordenados Y estos son Los que están Casi gastados Y me voy a proponer Gastarlos Antes de final De año Bueno y ya Por último Os quiero enseñar Como los tengo Ordenados Los tengo Ordenados Lo que sería Al contrario Para que se vean Los colores Por aquí arriba Y hay algunos Que se ven Pues el labial en sí Entonces los tengo Todos aquí arriba Puesto en un cajoncito Estos son los que no se ven Y por eso suelen ser Los que menos utilizo Y pero bueno Al final solamente Han quedado Todos estos De labiales En barras de labios Quitando los Que os he dicho Que van para la basura Y quitando los Que voy a gastar Luego los otros Que os he dicho Que tenía en plan Fijo Son estos de aquí Que no voy a quitar ninguno Porque ya regalé Los que no quería hace tiempo Y de gloss Solamente me quedan Estos dos Este de aquí Y este de aquí Los demás también Los regalé hace poco Y los metí en sorteo Así que solamente me quedan Estos de aquí Que voy a utilizar Estos de aquí Que voy a utilizar Y nada Mi cajón de maquillaje Ahora mismo está tal que así Porque lo ordené Hace unos días Con esto de la cuarentena Y si queréis ver Bueno También las paletas Digo que estas son Las que me quedan Porque He sorteado varias Y las he vendido en pinte Así que estas son Las que me quedan Así que nada Pero de todas formas Si queréis ver Este cajón Con más detenimiento Os cuento de que El año pasado Subí un vídeo Donde enseñaba todo el cajón Este completo Y el cajón de abajo Así que nada Podéis cotillear si queréis Y si os ha gustado El vídeo de los labiales Ya sabéis lo que siempre digo Dadle a me gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Venga hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!